El momento actual que estamos viviendo es un momento muy competitivo, las grandes cuentas cada vez son más difíciles de gestionar y aquí nos han dado realmente una lección de cómo gestionarlas. Te ayuda mucho a reflexionar, a abrir mucho tu mente, darte cuenta que para un caso en concreto hay diferentes soluciones y aquí los profesores con los casos te ayudan a ver diferentes alternativas. El proceso de concentración y de internacionalización de nuestros clientes ha empezado recientemente. Esto hace que queramos abordarlo mediante un programa de Key Account. Desde este punto de vista, las experiencias y las discusiones a lo largo del curso han sido realmente muy interesantes y muy positivas. La diversidad de compañeros, de perfiles, te ayuda mucho a salir del sector que normalmente trabajas. Aporta las experiencias de otras empresas que aunque sean segmentos diferentes, problemáticas diferentes, siempre puedes sacarle la parte que se aplica o que puede aplicarse a tu experiencia particular. Yo creo que hemos coincidido un grupo de personas que hemos sido muy participativas. Esto yo creo que también es importante porque a veces te encuentras con compañeros que es muy difícil de que participen en los debates. En este caso, pues creo que hemos hecho un grupo realmente muy dinámico. Te abre mucho la mente para ver formas diferentes de gestionar tu puesto y sobre todo el equipo. Me ha gustado muchísimo la organización. Es muy difícil de cumplir el timing en un día en que se tocan tantos temas. Y por otro lado, pues bueno, los profesores desde luego son excelentes. Me ha gustado mucho porque es traerte el mundo laboral a lo que es una clase y es muy real.